hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un videíto de un aparato que compré precisamente en la tg max y que olvidé mostrarles en el vídeo pasado porque precisamente es donde les mostré las compras que hice en esa tienda y todo esto pero precisamente como ya lo había abierto y ya lo había utilizado pues olvidé mostrárselos y es este aparato pequeñito que es un kitapeluzas súper efectivo yo ya había visto estos y quería buscar uno en amazon pero la vez que no lo había hecho y justamente ahora que fui a las tiendas de tg max encontré este y dije bueno me lo voy a llevar valía 4.99 dije a ver qué tal funciona no tenía muchas expectativas pero dije pues lo voy a probar y a ver qué tal esto les va a ser muy útil no sólo si ustedes están en esto de las ventas sino para su propia ropa mucha de la ropa a través de las lavadas empieza a llenar de bolitas o de pelusa y anteriormente yo se lo quitaba con un rastrillo luego mi papá me regaló como una piedrita pero con ambos artículos de repente me llegué a llevar tela de las prendas entonces como que no era muy seguro utilizarlas y bueno encontré este partito y la verdad que me fascinó les voy a mostrar aquí tengo saqué algunas prendas las que más encontré con pelusa y les voy a mostrar cómo funciona mire por ejemplo está aquí se puede ver la la pelusa déjenme bajar un poco la cámara vamos a carlos este es de la marca farwareware me imagino que hay otras marcas lleva dos pilas aquí en la parte de atrás son doble a creo está bien chiquito como pueden ver y pues es bastante cómodo de usar entonces aquí quitan la tapa y aquí ya sólo prenden y de hecho se escucha bastante potente entonces lo ideal es que pongan la prenda en una superficie plana sobre todo porque si son telas como esta que es chiffon puede jalar un hilito de la prenda y entonces la rompe pero para mostrarles aquí en cámara pues lo voy a hacer no en una superficie plana aquí pueden ver las pelusas no ojalá esperemos que se pueda ver el efecto prenden esto y simplemente lo pasan de hecho hasta se escucha como como si fuera una pequeña podadora y miren ahí donde ya le pasamos quitó toda la pelusa vamos por ejemplo a esta área de hecho aquí hay dos pelusas blancas se escuchan miren con tan solo unas pasaditas que le di ya lo quitó vamos con esta y queda perfecto posteriormente para que quede más limpio el área utilizo estos rodillos este lo compré en nikea ikea pero también los venden en walmart en el dollar tree en la 99 lo único que hacen es despegarle la la primer capa que tenga esto yo pues ya lo ya lo he usado quitan esto como si fuera un diurex entonces queda la siguiente capa con adhesivo y esto pues es lo que van a pasar en su prenda donde ya le quitaron la pelusa para que quede mejor incluso yo lo utilizo para quitarle pelusas que vengan un poquito más sueltas y sobre todo para la ropa negra porque la ropa negra en cámara es muy delicada se puede ver como muy desgastada incluso aunque no lo esté y se notan más las imperfecciones como son las pelusas los hilitos algún pelo de animal etcétera entonces utilizo este también es muy bueno y les voy a mostrar otra prenda esta tiene un poquito más de pelusas todas estas prendas son mías esta es una sudadera aeropostal y aquí miren tiene mucha pelusa ya es viejita vamos a hacerle la prueba aquí miren aquí en esta parte que tiene bastante y miren qué bien queda vamos a hacer esta parte de aquí abajo vamos a hacer bien se ven ahí todas las las bolitas escuchan como está pues rasurando todo lo que está excedente de la tela todas estas bolitas la pelusa miren qué bien queda y qué rápido lo hace y para limpiar su aparatito este le quitan esta parte y aquí es donde quedan las pelusas que va retirando de la ropa entonces ya posteriormente también le dan una limpia de aquí para que lo mantengan en en perfecto estado y aquí están todas las pelusitas bien les recomiendo mucho este aparatito tanto para su ropa personal y sobre todo si están en esta área de las ventas como ustedes saben muchas veces compramos artículos de segunda mano o vendemos nuestras prendas que ya hemos utilizado y esta es una excelente manera de limpiar nuestras prendas y venderlas en las mejores condiciones posibles les digo este me gusta alrededor de cinco dólares entonces la vez que no fue caro en ti y max no sé en cuánto esté en amazon pero seguramente pueden encontrar muchos de estos similares en un precio accesible y pues este otro también que les digo que este lo compré en ikea y es algo que no debe faltar en sus herramientas si están en este mundo de la reventa y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que la información les haya sido de utilidad si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal no